¡Suscríbete al canal! El Dk2 está aquí con su cámara y lo que vamos a hacer es, Pedaxon y yo, nos vamos a poner uno, nos vamos a poner otro y vamos a comparar dentro de Tuscan, en la misma posición, nuestras sensaciones, las diferencias que vemos en cuanto a FOG, en cuanto a Motion Blur, la baja persistencia, todo lo que diferencia a estos dos prototipos de Oculus Rift. ¿Qué es el Dk2? La misma zona, que va a ser estas dos columnas que estéis viendo ahí, una a mi izquierda, otra a mi derecha, la mancha del suelo y el techo. Me voy a fijar en estos detalles, en el Dk1 y en el Dk2. Si os dais cuenta, a simple vista, en el monitor ya se ve que en el Dk1 hay un poquito más de FOG. O esa es la sensación de verdad. En el Dk2 parece que, ¿no veis? Es algo más justo, pero os voy a contar lo que siento yo cuando me pongo el visor. Dk1 primero. Me pongo justo en el borde de la puerta, miro hacia adelante y las dos columnas que estáis viendo en el monitor del fondo, en el monitor supongo que podéis ver que sobra, que veo un trozo de cielo a la izquierda y otro a la derecha de la columna. En el Oculus Rift, en el Dk1, no lo veo. Veo la columna cortada, media columna de la izquierda y media columna de la derecha. En cuanto a la parte de arriba, el techo de la casa y el suelo, pues ahora mismo del techo a duras penas lo veo, si levanto los ojos, y con el suelo me pasa igual. O sea, la mancha que hay en el suelo, esta mancha, apenas alcanzo a ver la puntita de arriba, simplemente mirando hacia abajo con los ojos. Ahora sí lo veo todo. Esto es con el Dk1. Así que ahora me cambio, me pongo el Dk2 en la misma zona, y os cuento. Estoy también aquí encima del borde de la puerta. Y al igual que en el Dk1, pues veo la mitad de la columna de la izquierda y la mitad de la columna de la derecha. Sin embargo, el suelo y el techo veo bastante más. Entonces, la sensación que tengo en cuanto al ángulo de visión es que el fob vertical es bastante mayor en el caso del Dk2. Y el fob horizontal, pues aunque sigo viendo, en el caso del Dk2 veo las barreras negras a los lados, lo veo igual. Me da la sensación de que no me estoy perdiendo nada. La imagen se ve, pues como más alargada hacia arriba, menos panorámica. Esa creo que es la palabra. Ahora, en el Dk1 se ve mucho más panorámico, los bordes de la pantalla izquierda y derecha los veo redondeados. Y en el Dk2, los bordes izquierda y derecha los veo rectos. Sin embargo, tengo la sensación de ver más, de que veo más en el Dk2 que en el Dk1. Vamos a comentar ahora las diferencias entre la pantalla del Dk1 y el Dk2. Vemos la resolución, los colores y el blur. En el Dk1, bueno, me da ya unos cuantos paseos en Turkan. Y ya me conozco de sobre la sensación, los colores se ven apagados. Un poco así la casa la veo de color sepia claro. La resolución, pues, muy baja. Los barriles del fondo, por ejemplo, pues se ven como... Veo los píxeles, como si fueran 10 píxeles en horizontal, más o menos, cada uno. Y a girar la cabeza hacia los lados, pues evidentemente. Es que a esta velocidad se puede decir que no veo nada. Se me emborrona la casa por completo. Vamos a probar en el 2. Y es que, vamos, es que no lo podéis imaginar. Es como si fuera una demo distinta. O sea, es una experiencia totalmente diferente. No se emborrona en ningún momento. Nada. Los colores son vivos, brillantes. La baja persistencia funciona perfectamente. Se notan los 75 desde la pantalla también. Y bueno, pues no hablo de posicionamiento, pero eso lo comentaremos ahora después. Los barriles, por ejemplo, que los he comentado antes en el caso del DK1, pues se ve claramente, se ven, se distinguen un poquito mejor. Están todavía, están muy lejos y la resolución del DK2 es mejor, pero no es la que busca Oculus para la versión final. Pero se nota mucho, mucho mejor. O sea, la diferencia es enorme entre ver Tuscan con el DK1 y el DK2. Posicionamiento absoluto. Otro de los puntos claves del DK2. Ya sabéis lo que ocurre con el 1. Cuando me pongo al lado de una pared, como esta, y me intento asomar, pues la imagen, ya la estáis viendo por pantalla, que no cambia. Siempre veo el mismo punto de la pared. Y esto además es un efecto muy desagradable porque da la sensación de que la imagen ahora mismo se aleja de nosotros, o se acerca, o se desplaza con nosotros. Hacemos esta misma prueba con el DK2, en el mismo sitio. Y fijaos, me asomo por aquí, miro hacia arriba, por este lado también. Hasta el más mínimo movimiento. Veo si lo podéis, no sé si vosotros lo podréis ver, pero ahora mismo la cabeza la estoy ramboleando ligeramente, de izquierda a derecha, pero muy poco. Seguramente en la cámara ni se vea. Y yo en pantalla ya lo estoy notando. Responde, pues tal cual funcionamos nosotros en la vida real. Igual, poder hacer esto, multiplica la sensación de inmersión hasta niveles que antes, pues sencillamente, no eran posibles. Bueno, y ya después de comentaros punto por punto los detalles del DK2, pues hablaré, que creo que es lo que más os gusta de este canal, un poco de las sensaciones que tengo al moverme por esta versión de Tuscan. Y es algo realmente, lo que ha hecho KURUS con este kit, es un salto de gigante, de verdad es una mejora enorme respecto al DK1. A pesar de algunas carencias, como lo que os he comentado antes de que perdemos un poco de FOB horizontal, pues la sensación que notas. En cambio, hemos ganado FOB vertical. Con lo cual, el conjunto parece que más que perder, gana. Yo de hecho me siento más, me siento más cómodo con este ángulo de visión. La verdad es que las barras negras de los lados, cuando llevas un rato moviéndote, se te olvida por completo. En cambio, la sensación de que al levantar los ojos y mirar hacia arriba, no te topas con el límite, es una verdadera gozada. La suavidad de movimiento, poder mirar a los lados. Y que en la pantalla no haya ningún efecto de blur, ni se emborrone, ni nada. Lo bien que funciona el posicionamiento. Estar aquí, por ejemplo, a esta distancia y poder mirar por ese hueco entre los árboles. Simplemente moviendo la cabeza. Lo hacemos con tanta naturalidad que ya ni nos damos cuenta. Yo creo que al final, el posicionamiento absoluto funciona bien, porque no nos damos cuenta de que lo estamos utilizando. Fue una parte ya de la experiencia. El hecho de estar mirando al árbol y ver cómo cambia. En fin, yo creo que os puedo hablar algo que no hemos comentado todavía, es los límites de la cámara. Voy a hacer por aquí, por ejemplo, esta maceta. Y bueno, voy a empezar a forzar un poco. La cámara la tengo muy mal puesta. La podéis ver encima del monitor. Está más o menos a unos 80 centímetros del Oculus Rift. Y no está a la misma que lo de los ojos. Está por arriba. Aún así, yo creo que el funcionamiento es muy bueno. Porque, fijaos, si empiezas a forzar, hasta aquí, ya hay que forzar mucho para salirse de esto y todavía no lo he perdido. Sigo, sigo, sigo. Y, ve, la acabo de perder. Y la acabo de recuperar. Fijaos, este sería el límite. Normalmente, cuando estemos jugando sentados, no vamos a ponernos a salir de esta forma. Hacia arriba, por ejemplo, no hay ningún problema. Por mucho que me estiren la silla, aquí ya sí que lo pierdo, si me pongo de pie. Pero, hasta aquí, me funciona. Con lo cual, en condiciones normales, no voy a tener ningún problema. A la hora de mirar hacia atrás, pues vamos a probarlo. Me giro, me giro. Aquí todavía lo tengo y ya me estoy haciendo daño. Y aquí lo he perdido. Aquí la cámara ya es incapaz de seguirme. Y en este momento, acabo de recuperarlo. Fijo que puedo hacer verdaderas barbaridades estando sentado. Yo creo que la cámara, en los próximos días, tendré que experimentar, intentar ponerla en otra posición. A lo mejor alejarla más y a ver lo que hago. Pero, desde luego, teniendo en cuenta que está puesta en un sitio, digamos, muy por debajo, muy en contra de lo que recomienda Oculus. Y está funcionando extraordinariamente bien. Mirando hacia abajo, por ejemplo, aquí, cuando me escondo detrás del volante, es cuando la pierdo, pero pero la cámara, la verdad es que me sigue. No falla. Funciona estupendamente bien. En fin, yo ¿qué queréis que os diga? En mi opinión, el DK2 es un salto grandísimo respecto al DK1 y mejora la experiencia en todos los sentidos. Otras Otras Su T timbre T timbre Gracias por ver el video.